Una niña que perdió la vida en el último cubículo del baño, espera que alguien la visite tras pasarla a medianoche, buscando un nuevo amigo, alguien que la acompañe para siempre. 1995, Ana, una de las alumnas de un colegio católico, despierta a medianoche para ir al baño. Como no hay nadie que la quiera acompañar, decide ir sola. Lo que ella no sabe, es lo que sucedió en el baño de ese convento. Que inicie el terror, hoy veremos Eri. La niña que fue al baño, lamentablemente apareció sin vida. Ella es Patricia, la consejera del colegio. Una alumna, Joyce, visita la oficina de Pat por su consejo. La joven está muy triste por lo pasado con Ana y se la pasa en el tejado sola. La directora, Sor Alice, es la persona que encontró a la joven en los baños. Más tarde, Pat se prepara para entrevistar a una estudiante, una alumna que perdió la vida ya hace mucho. Ella es Eri. La consejera le pregunta si vio a Ana el día anterior. Eri solo responde que no fue su intención, que al final todos solo le tienen miedo y de repente desaparece del cuarto. Pat quiere seguir conversando con Eri y sale a buscarla. La sigue hasta los baños. Al entrar, encuentra a Eri llorando en el último retrete. De repente, Pat despierta y al revisar el audio no se grabó la voz de la muchacha. La noche siguiente, una de las alumnas, Clara, regresa tarde a su habitación después de un castigo. Es entonces donde se escucha que alguien la persigue. Al día siguiente, Clara aparece muerta en medio del patio. La policía y un detective llegan hasta el lugar. El mayor sospechoso de todo esto es el conserje del colegio, el señor Fidel. La decisión de Sor Alice y el padre del lugar es suspender las clases solo por un día, pero luego continuar normalmente con todo. El colegio católico Santa Lucía quiere mantener su prestigio intacto, pero Pat está muy ofendida por la decisión. No cree que el señor Fidel sea capaz de tal crimen. Apenas amanece, la señorita Patricia inicia interrogando a todas las señoritas para recolectar algo de información. De pronto, llega el detective Julian encargado del caso. El mayor sospechoso aún es el conserje del lugar y si se confirma su crimen, sería condenado a la pena de muerte. Pat cree en su inocencia e intentará salvarlo. Por la noche, Patricia sale a revisar el lugar. Se encuentra nuevamente con Eri. Ella recuerda cómo era su vida antes cuando estaba viva. Sus padres tenían muchos problemas, pero aún ella recuerda cómo su padre acabó con su madre. Eri no le dice nada más y desaparece. Para retomar las clases, se ponen nuevas reglas. Toda señorita tendrá una compañera, habrá listas de asistencia y todos deben estar en sus habitaciones antes de las 6 de la tarde. La señorita Pat revisa la última conversación que tuvo con Clara y cómo entre ellas prometieron ayudarse para siempre. Pat aún no entiende cómo pudo pasar todo esto. Patricia por la noche decide revisar los baños. De pronto, la última de las puertas se abre. Parece haber alguien dentro. De repente, Zora Liz aparece, sosteniendo una soga y Clara perdiendo la vida. Pero todo esto fue solo una pesadilla. Patricia llama al detective para obtener un permiso y poder hablar con Fidel. Pero lograr esto no será tarea fácil. Y en las noticias, ya se da a Fidel como el único responsable de todo esto. Más tarde, sale una vez más a revisar el lugar. Llega hasta el depósito del colegio, donde cree haber escuchado algo. Frente a ella, aparece Clara rezando. Pero cuando la toca... Patricia pierde la linterna y solo le quedan unos cerillos. Escucha a Clara llorando debajo de la mesa. Pat le pregunta quién fue la persona que la mató. Pero no obtiene respuesta. Y se escucha que alguien ya se acerca. Pat intenta volver a su habitación y en medio del camino se encuentra con Zora Liz. Ambas se cuestionan el por qué están caminando a esas horas de la noche. Zora Liz, muy molesta, solo le advierte que la próxima vez que la vea fuera de horario, tendrá que suspenderla. A la mañana siguiente, mientras Patricia se arregla en el baño, encuentra a Joyce en uno de los retretes y grita por ayuda. Joyce intentó quitarse la vida y es llevada a un hospital. Pat está muy cansada por todo lo que está sucediendo. Comienza a ver a Eric cada vez más cerca. Y cuando pasa por uno de los salones, detiene a una de las profesoras antes de que golpea a una señorita. Esto lleva a que Zora Liz defienda los métodos de enseñanza de Santa Lucía y decide suspender a Patricia hasta nuevo aviso. La consejera, aún así, no se detiene. Quiere saber qué ocurrió en el colegio años atrás. Conversa con una amiga, que le da la idea de revisar los registros de las alumnas más antiguas y que encontrará algunas respuestas. Entonces, mientras están en la oración, interrumpe en la oficina de Zora Liz. Termina encontrando el expediente de Eric, una chica que murió hace muchos años atrás en el baño de la escuela. Y esta es la que visita a Patrice todas las noches. Entre las cosas, logra encontrar el rollo de una cámara y se lo lleva. Tras revisar los negativos, descubre que alguien tomó una foto de Eric sin vida y colgada. Por la noche, Patricia tiene una pesadilla. Imagen tras imagen, la verdad de todo se relaciona con la muerte de Eric. Por fin, despierta y va a la habitación de Zora Liz a interrogarla. Es entonces cuando Zora Liz se quiebra y cuenta todo lo que sabe. Eric fue una alumna que necesitaba ayuda, pero ella terminó quitándose la vida. Zora Liz recuerda que la noche que encontraron a Clara, el señor Fidel no era el único que estaba en el lugar. Pero nunca quiso decir nada por miedo a Eric. Más tarde, Patricia se reúne con el detective. Ella le pidió que investigara más acerca de Eric y su familia. Lo que descubrió fue que luego de que Eric se quitara la vida, el padre de ella fue condenado a morir luego de asesinar a su esposa en su propio auto. Lo más terrible de todo esto. Tras revisar las grabaciones, la confesión del padre de Eric es exactamente a la declaración que dio Fidel, el conserje, en la comisaría. Pat decide volver a Santa Lucía una vez más. Tras buscar y buscar, llega hasta la capilla del convento, donde escucha una vez más a Eric llorando en el confesionario. Patricia quiere saber el por qué le pasó todo esto a la pobre chica y se lo pregunta. Eric responde con otra pregunta. Le cuestiona Patsy si siempre estará junto a ella, si ella sería capaz de seguirla hasta el infierno. Entonces, Eric recuerda lo que le sucedió en su pasado. Recuerda cómo era castigada por cosas injustas que se le hacían, que su madre solía cortarle el pelo muy corto y con desprecio, y que nadie nunca quiso ser su amiga. Entonces fue así como ella tomó la terrible decisión de quitarse la vida, junto a todo su odio por la vida. Tiempo después, descubrió que aún podía hacer cosas tras estar muerta, que podía tomar el control de algunas personas. Primero, terminó con la vida de su madre. Luego de eso, quiso tener una amiga, así que controló a Fidel para acabar con Clara y tener por fin una nueva amiga, pero Clara se alejó de ella. Luego de la confesión, le pregunta si aún quiere estar con ella para siempre, como lo prometió. Pat no sabe qué responder. Poco después, Eric desaparece, y es cuando aparece el detective poseído por Eric. Patricia comienza a escapar. Eric le dice que por fin estarán juntas para siempre. Pat corre hasta encerrarse en los baños. Entonces, el hombre rompe la puerta, pero Pat logró escapar al patio por la ventana. Patricia grita en búsqueda de ayuda, pero la lluvia es muy intensa. Es alcanzada y está siendo estrangulada hasta su muerte. De pronto, aparece Clara y con todas sus fuerzas detiene a Eric y juntas desaparecen. Patricia logra recuperarse y termina en lágrimas al borde del patio. Tiempo después, Patricia vuelve a Santa Lucía. Ella no volvió a ver a Clara ni a Eric desde aquel día, y no sabe qué le podría decir a la policía sobre lo sucedido. Mientras ordena su oficina, se da cuenta que alguien quitó su foto de la pared. Asustada, baja a revisar qué sucede. Nadie le dirige una sola palabra. Es cuando termina descubriendo su propio velorio. Ella no sobrevivió al ataque. Todo el colegio llora su pérdida, y encuentra a Joyce en lágrimas. Corre tras ella hasta la azotea. Es donde Joyce una vez más quiere quitarse la vida. Pero Patricia, ahora sin vida, la salva. Le promete a Joyce que siempre estará junto a ella para cuidarla. Antes de finalizar, saludos a... Nicole Valenzuela Marjorie Alvitres Fernando Galindo Angelo Tapia Y a Celia Lugui Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.